El Gran Canario Arena Plasencia con bola, 51-54 Y de repente el Gran Canario tiene posesión para empatar con este triple ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Plasencia de 3! ¡54-54! La bola, qué buen ojo tienes a la hora de elegir padre ¡Cuidado, padre! ¡Qué pasa! El Gran Canario最近 no está ocurriendo ¡Papá, Parán! ¡Papá! Pero elige ha Governor Un norte sebation no esłite Pablo Plasencia en C Nate Diego, ahora la pierde Precisamente Gran Canaria Rodríguez quien quiere Tenerife Se estrena en el partido, se marcha el banquillo Tiene rebote Poderosísimo de Bertolt Otra ataque para Pablo Plasencia, quiere penetrar Buscó la falta de Ismael Dos, Pablo Plasencia Partido de Álvaro La falta de busca a Chanda Están buscando bastante Al vivo Gran Canaria Se está Al lado Cuscadani, al lado izquierdo del ataque a Uri Negros Seguirá solo Pablo Plasencia a 4 metros En uno contra uno Con ayuda de bloqueo, penetra con la derecha A base de carácter y talento Ya hemos mencionado, tres derrotas A Cuscadani con Star Canarias esta temporada Plasencia con la... Se la juega el triple Vaya crack, Juan Vaquero Vaquero desde su casa Muchos habrían pensado que era una mala decisión Pero ahí está, de esparpajo Hay que echarle jeta a la vida Si la metes, no hay malas decisiones 70-80, Plasencia responde con el triple Un triple con otro No se contesta, 73-80 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está Plasencia! ¡Un avance defensivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!